Bueno, pues igual nos importa mucho, pero yo estoy muy orgulloso de mí Ahora mismo, en este preciso instante Porque este año estoy consiguiendo acabar series, ¿no? Es bonito, esta serie la empecé con ganas de decir Venga, todos los equipos de la temporada en 10 minutos Y lo he conseguido De verdad, estoy muy contento, ¿no? Es un premio que le dedico a toda mi familia A todos mis amigos, a este Buzz Lightyear que tengo aquí Que sujeta cosas, sujeta cualquier cosa Mirad, o sea, sujeta un mando de la Play, ¿vale? Mira, mando de la Play, ¿se lo pones? Te lo sujeta Oye, pero no tengo mando de la Play, no te preocupes Un mando de la Xbox, ¿lo tienes? Te lo sujeta Eh, los podios de Nico Hulkenberg Te lo sujeta Es que todo, todo lo que le pidas te lo sujeta a este Buzz Lightyear Y me ha ayudado mucho en esta lucha por acabar esta serie de equipos en 10 minutos Pero no me enrollo más Porque a ver si hoy conseguimos hacerlo, ¿vale? Para cerrar la serie en 10 minutos de verdad Seguramente no, porque solo con este minuto que perdí ahora Era muy valioso Y es que hoy toca hablar de Mercedes En 10 minutos Y lo podríamos resumir en uno, ¿vale? En uno que sería casi perfección ¿Vale? Casi perfección, ¿no? La temporada de... De Mercedes ha tenido dos momentos malillos en la temporada Pero insuficientes como para hacer tambalear lo más mínimo Eh... Su chorrocientos mundial ya De Fórmula 1 Es increíble en el poco tiempo que llevan en Fórmula 1 De esta nueva etapa Mercedes La cantidad de cosas que han ganado ya, ¿no? Da hasta miedo pensarlo Y yo a veces en muchos vídeos parece como que los odie, ¿no? Como que no me guste nada Mercedes Porque siempre quiero que ganen otros Y no es por odio a Mercedes No tengo ningún problema con ellos Y me parece una escudaría Ejemplar en su forma de trabajar Pero no quiero que ganen siempre los mismos ¿Vale? En realidad es lo único que... Que a veces cuando digo Ojo, es que ha ganado Mercedes Es que ha ganado Hamilton No es porque me caiga mal Hamilton No es porque me caiga mal Mercedes Sino porque quiero que ganen más Quiero que ganen más equipos Quiero que ganen más pilotos Porque creo que es bueno para la competición A ojos de un espectador externo Si tú lees el marca Y ves que siempre en Fórmula 1 Gana el mismo y gana el mismo coche Sin seguir la categoría Pues piensas que es aburrida Y no es bueno para ganar nueva gente Y esto no es culpa de Mercedes No es culpa de ellos Los mejores Es culpa del resto Que en todos estos años de era híbrida No han sido capaces de acercarse Y cuando son capaces de acercarse Como es el caso este año De Ferrari Pues ya se encargan ellos De autoboycotearse E impedir cualquier tipo de emoción En la lucha por el mundial Pero en general Ha sido una temporada magnífica Y con un matiz diferente Al de otros años ¿No? Hemos vivido etapas De muchísimo dominio de Mercedes ¿No? Del 14 al 16 No tuvieron quien les tosiera Directamente Pero en el 17-18 Y especialmente en este 2019 Si ha notado que Aparte de tener la mejor máquina Que la han tenido Han perdido quizás A ventaja tan Tan apabullante Que tenían Respecto a sus rivales Y han mejorado En el aspecto de equipo Creo que este año El factor clave de Mercedes Más allá del coche Que insisto Ha sido buenísimo Ha sido el mejor de la temporada Sin poco Muy poquitas dudas ¿Vale? Ha habido momentos que Ferrari Ha superado Pero por lo general Por tónica general Mercedes ha tenido el mejor coche Han sabido tener el mejor equipo Han sabido funcionar Como un equipo Han sabido que Cuando el equipo fallaba Cuando el coche fallaba un poquito A lo mejor Ya se ha encargado a Hamilton De decir Toto Wolf No te preocupes Ya lo pongo ya a la altura de Ferrari Cuando Hamilton fallaba y tal O estaba un poquito más Flojito Ya llegaba Toto Wolf Y te decía Hamilton No te preocupes Ya me encargo yo De intentar hacer que Botas frene aquí Lo que sea un poquito Para que tú puedas ganar tal Ha sido de verdad Una victoria de mundial De equipo ¿Vale? Con una estructura muy muy sólida Y muy muy bien formada Con un primer piloto Muy claramente primer piloto Y con un segundo piloto Muy claramente segundo piloto Y cuando además Tu primer piloto Es probablemente El mejor piloto de la década Pues todo se vuelve más fácil Porque Hamilton es un genio Hamilton no es solo un piloto top Hamilton es una leyenda ¿Vale? Y es una leyenda Que cuando tiene el mejor coche de la parrilla Te va a ganar Siempre O sea Es que es casi imposible Que alguien le gane un mundial A Lewis Hamilton La única opción Es que pongan a un tío De un talento similar En el otro coche Cosa que Mercedes No va a hacer Porque es absurdo Porque sería Desestabilizar su proyecto Totalmente O que otro coche Llega a la altura De rendimiento de Mercedes Y a la altura De organización de equipo Que tiene Mercedes Para poder competirle ¿No? Que quizás sea lo más cercano Veremos si Red Bull Con Verstappen Es capaz de hacerlo O si Ferrari Algún año Es capaz de no Autoboycotearse Para competir Entonces ¿Qué queréis que os diga? Si hay fallos ¿No? Podemos recordar Yo que sé Hockenheim ¿Vale? Hockenheim Donde Hamilton Le falla la parada Y tal Pero es que también Viene de chocarse Con el muro Y de que no estuviera Preparado el equipo O sea Si la parada Fueron 50-60 segundos Pero es que Tal y como se la pudieron Preparar Poco más podían hacer Y de verdad Poquitos fallos más Me vienen a la mente ahora ¿No? No recuerdo apenas Fallos de fiabilidad No recuerdo Muy muy poquitos errores De Mercedes Los habrá habido De verdad Los habrá habido Pero la diferencia Con la que han ganado Este mundial Es tan apagullante Que asusta O sea Las primeras carreras Las contaron por dobletes Han hecho récord de puntos Es increíble Y sobre todo es increíble En un año En el que no han sido Tan aplastantes Como los datos demuestran O sea No ha sido El Mercedes Con más diferencia Respecto a sus rivales De otros años En 2014 En el 15 En el 16 Eran mucho más dominadores Y este año Que no han sido tan dominados Respecto a Ferrari Y a Red Bull Pues han conseguido más puntos Entonces como equipo De verdad Muy cercano al 10 No se lo doy Por un par de fallos Y tal Lo dejo en un 9 y medio Pero podría ser un 10 Y si nos vamos a los pilotos Pues con Hamilton Más de lo mismo O sea Al final Lo que decíamos Cuando el coche no estaba a la altura Por lo que sea De Ferrari Ya se encargaba él De si no podía ganar Mínimo dejarlo justo detrás De los Ferrari O sea Siempre estar en el podio En un top 5 Creo que ha puntuado En todas las carreras Luis Hamilton No creo no Ha puntuado en todas las carreras Es que como compites Contra eso Como compites Contra esa regularidad Con un piloto Que ha puntuado En todas Las carreras del año Incluso en Hockenheim Donde se sale contra el muro Donde pierde el alerón Donde el equipo Le tiene un minuto y medio Esperando en el box Puntúa Vale que ahí tuvo suerte Tuvo la suerte De la descalificación De los Alfa Romeo Pero es que también Cuando falla el coche Cuando falla el piloto Viene la suerte Es que contra eso No se puede competir Es que de verdad La temporada de Luis Hamilton Ha sido prácticamente perfecta Ha habido momentos En los que me ha decepcionado Vale y para mí El momento más bajo De Hamilton Esta temporada Es en Brasil Pero bueno recordemos Que en Brasil Ya había ganado el mundial Pero en Brasil Es verdad que vi un Hamilton Desquiciado Y luego su actitud Y tal Bueno eso sería para otro vídeo Pero deportivamente Es que ha estado a un nivel Excelso Y esta carrera de Brasil Donde decimos que lo hizo mal Porque en todo momento Se vio lejos del ritmo De Verstappen Y cuando intentó remontar Para el podio Se llevó por delante A Albon Y un montón de errores Bueno pues aún así Le metieron 10 segundos Y quedó quinto Vale quinto Quinto Es que es una buena posición También O sea de verdad Es casi De verdad es casi Una temporada De Luis Hamilton Y de Mercedes Tan apabullante Que yo lo voy a dejar En un 9 Vale Se lo voy a dejar En un 9 La temporada de Hamilton Por eso de Por esa carrera de Brasil En la que cometió fallos Muy impropios De Luis Hamilton Y esa carrera De Hockenheim Pero de verdad Que es que podría ser Podría ser Casi un 10 también Porque no Es verdad que ha tenido Quizá Mercedes Ha estado mejor todavía Este año Que Hamilton Pero Es que no No tampoco Porque Hamilton Ha habido momentos Que Mercedes No estaba el coche Para ganar y tal Y Hamilton Lo ha puesto para ganar Aprovechando los errores De Ferrari y tal O sea No sé Y luego tampoco Quiero entrar mucho En la conversación Con el compañero de equipo Porque ha sido un duelo Tan bien estructurado No tan bien estructurado Quien era el 1 Y quien era el 2 Que tampoco es justo comparar Vale Creo que le ha metido 90 puntos Hamilton a A Bottas Bueno Yo a inicio de temporada Me ilusioné un poquito Pensando que era lucha Por el mundial Pero en cuanto a Hamilton Se puso un poquito las pilas No había quien No había quien amparar A Valtteri Bottas Y ahora hablamos de Valtteri Bottas Este piloto número 2 Este nuevo barriquelo Que ha encontrado Mercedes Desde la nada Prácticamente De tener bastante suerte Ese retiro absurdo De Nico Rosberg Y encuentra a Toto Wolf Un representado suyo Y lo pone ahí Y asume muy bien El papel de segundo piloto Y cuando Y cuando hablo de segundo piloto No hablo siempre de ser Que Hamilton sea el primero Y Bottas sea el segundo Sino de esas carreras En las que Hamilton A lo mejor necesitaba Alguien que le frenara A los Ferrari Y tal Y sacrificara su carrera Y Mercedes Lo ha encontrado En Valtteri Bottas Es decir Típica carrera En la que Hamilton Necesita a lo mejor Ganarle dos segundos Para hacer un pit stop A Leclerc A Vettel A quien sea Y Mercedes decide Dejar a Bottas en pista Frenando a lo mejor A Vettel Sacrificando por completo La carrera de Bottas Para que Hamilton Consiga esta posición De esas hemos tenido Bastantes este año Y Bottas Pues se ha asumido todas Con naturalidad Y con profesionalidad Y yo sé que a veces Soy injusto Con Valtteri Bottas Y quizá le pido cosas Que ni Mercedes Se las pide Al final da rabia Da rabia Entiendo desde nuestro Punto de vista De espectadores Ver un coche Tan competitivo Como el Mercedes Que no se explota al 100% Que no compite Por el mundial Nos da rabia Y lo entiendo Pero también entiendo Por parte de Mercedes Que no les merece la pena Tener un piloto Que le compita el mundial A Lewis Hamilton Porque al final Se traduciría En menos puntos Entonces creo que A veces soy injusto Con Valtteri Bottas Y le pido cosas Que no puede dar Tiene un talento Bottas es muy buen piloto Es muy muy bueno De verdad Pero no le hace ni sombra A Hamilton Un Hamilton al 100% Bottas no tiene nada que hacer Y un Hamilton al 85% Pues Bottas igual Le puede ganar una carrera Pero es eso Siendo justos con Valtteri Bottas Siendo justos con La labor Que le encomienda Mercedes Que tiene que hacer ¿Vale? El piloto finlandés Pues no se le puede pedir más De verdad que no se puede pedir más Y claro que a todos Nos gustaría ver a otro piloto En Mercedes junto a Hamilton Claro que nos gustaría ver a Verstappen Ver a Leclerc Ver a Fernando Alonso ¿Por qué no? Pero no va a pasar No va a pasar No va a pasar Porque Mercedes no tiene la necesidad De jugarse nada Si algún día Ferrari Consigue hacer Una estructura sólida de equipo Y competir un año entero Sin autoboycotearse Contra ellos Pues a lo mejor ahí sí Necesitan No un piloto top Sino dos A lo mejor ahí sí Y se lo piensan Pero a día de hoy Con la ventaja que tienen No tienen por qué preocuparse Así que a Bottas Le doy un 8 De verdad le doy un 8 Por ese inicio de temporada Que nos hizo ilusionarnos un poquito Con que podía haber mundial Y porque al final Ha hecho lo que le Lo que tenía que hacer ¿Vale? La labor de equipo que tenía que hacer La ha cumplido a la perfección Es verdad que cuando tenía A lo mejor la oportunidad De adelantar a alguien Pues no Le faltaba esa garra Le faltaba esa consistencia Que tiene Lewis Hamilton Pero es que en la comparación Con Lewis Hamilton No gana casi ningún piloto De la parrilla ¿Vale? Así que Tiendo justos Con Valtteri Bottas Yo le doy un 8 Además ha garantizado El subcampeonato Con bastante margen ¿No? Y con bastante solvencia Así que oye Tiene mérito Como tiene mérito Haber acabado esta serie Que es lo que comentaba antes Muchas gracias a todos Por haber estado aquí Aguantando No sé si habéis visto Todos los vídeos O habéis visto este O los que os interesará No sé Da igual Son muchos Gracias a todos Por estar ahí Like, suscribíos Feliz año Y aún queda un vídeo ¿Vale? Queda un vídeo Que es el vídeo Hablando de lo que ha sido El año 2019 para mí Ese vídeo En el que os voy a soltar Una chapa tremenda Pero tremenda chapa Voy a estar yo aquí A lo mejor 40 minutos hablando De lo que ha sido el año Para mí ¿Vale? Si lo queréis ver bien Y si no Pues probablemente mejor Para vuestra salud mental